En Rosario, New West, que hasta esta fecha era el único líder, recibió a Huracán, que se encontraba en el puesto 18. La primera es para el Globo. Emiliano le encina con el remate para provocar esta buena respuesta de Nahuel Guzmán. Tiró de esquina desde la derecha. La toma Alexis Machuca. Centro, cabezazo de Marcos Benítez y excelente reacción de Lucas Calviño. Después del desvío, New West venía de ganarle 1 a 0 a Tigre. Responde el Globo, Jonathan Ereñú. Decide el remate y casi rompe el travesaño. El Globo sumaba 5 victorias, 6 igualdades y 11 derrotas. En el complemento insistía. El toque para René González, el disparo y bien por Guzmán.